Muy buenas tardes, bienvenidos a otra entrega de Hoja de Ruta, este ciclo de charlas que hemos presentado desde el Consulado General de Argentina en Nueva York, acercando a nuestro público, a nuestros seguidores, figuras representativas de la cultura argentina que se encuentran en Buenos Aires, otras que se están desarrollando aquí, generando un puente, un puente argentino entre representantes destacados en las diferentes disciplinas de nuestra cultura, y en este caso hoy tenemos la gran oportunidad y el placer de conversar con el señor Oscar Barney Fink, director de cine, teatro, televisión, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos especialmente que nos haya abierto las puertas de su casa, porque en este contexto de nueva normalidad, las grandes figuras que estamos entrevistando, aparte de abrirnos su vida, de contarnos sus experiencias, nos abren también las puertas de su casa. Oscar, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Eduardo? Gracias por la invitación y por provocar este diálogo. Un placer. Como lo he dicho en otros encuentros, esto no implica, más allá de un homenaje sincero y espontáneo y verdadero hacia figuras como vos, no es nuestra intención hacer una memorabilia y un recorrido como una línea histórica, pero lo que nos interesa a nosotros y seguramente le interesa al espectador es un poco tener tu perspectiva con tu experiencia, tanto en cine, en teatro y en televisión como mencionaba, cuál es tu visión actual de cada uno de los ámbitos en los cuales te has desarrollado. Y comenzaría un poco con una breve introducción señalando que vos sos nacido en Berizo. Estudiaste en la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, en un principio ibas a seguir una carrera universitaria y finalmente derivaste tu derrotero hacia donde, después de ser... Hacia donde debía ser desde siempre, lo que pasa es que uno a veces quiere torcer la mano a aquello que intuye que tiene que ser su vida, lo que pasa es que siendo un adolescente no estás muy seguro a veces de las cosas. Pero en el caso mío sí, digamos, el intento universitario una vez terminado el Colegio Nacional también estuvo, pero claro, estaba mezclado con otros deseos porque cuando yo me voy a Buenos Aires, vengo a Buenos Aires desde La Plata, porque yo vivía en La Plata, vengo a estudiar odontología, pero la verdad que yo no estaba entusiasmado en odontología, yo estaba entusiasmado con viajar a Buenos Aires y seguir a un grupo de amigos que también venían a Buenos Aires, porque no era muy simpático tomarse a las seis de la mañana el rápido en La Plata para llegar a primera hora a la clase a las ocho o aquí a la calle Charcas. Entonces, bueno, lo que pasa es que el verdadero motivo era buscar películas en la calle Lavalle para llevar al Cine Club, que era lo que estábamos armando con un grupo de compañeros en ese momento. Entonces, bueno, esas cosas a veces uno no las tiene claras y tiene que dejar pasar años. Yo, por ejemplo, llegué hasta un segundo año, cursé todo un primero, estuvo el servicio militar de por medio, que en ese momento existía y era una estapa en tu vida, como la de tantos otros, y el tiempo fue distanciándome de esas cosas y dándome la certeza, o mediana certeza, y el coraje como para decir, bueno, yo esto no lo sigo más, voy a hacer lo que tengo ganas. Bien. Y ese Cine Club, que aparte, quienes seguimos tus relatos, tus relatos de vida, y de tus experiencias a través de las redes sociales, fue uno de tus hitos grandes de juventud, una etapa destacada. ¿Y cómo estuvo articulado? Mira, lo que yo creo que, para mí y para un grupo de mis amigos, nos dio un objetivo muy interesante en la vida, porque a los 15, 16, 17 años de terminar, digamos, ese desafío de buscar socios, hacer un Cine Club, estudiar el cine, estudiar los realizadores, empezar a conectarte con gente en Buenos Aires para que fuera a darnos clase, y entonces en ese derrotero te encontrás con Leda y María, María Elena Walsh y Leda Valladares, te encontrás con Ezequiel Martínez Estrada, con Ernesto Sábato, con tanta gente que realmente era importante en ese momento, y gente también de los Cine Clubes, yo conozco en ese entonces a Samaritano, la gente del Cine Club La Plata también ayuda mucho en esa etapa, y nos vamos transformando, mis compañeros, yo, es decir, tomamos un rumbo en las actividades que ocupó varios años, hasta que yo decido viajar a Europa, que fue otra decisión, otro paso importante, pero incluso llegamos a hacer un pequeño film entre los dos Cine Clubes, La Plata Iberizo, ese pequeño film fue premiado por la Secretaría de Cultura, con un premio que se llamaba Instituto Nacional de Cinematografía, y te diría que ahí fue el primer momento que hice algo que tuviera que ver comprometido con una tarea de cine sin estar en absoluto diciéndome, en el futuro voy a ser un director de cine. Simplemente hice, lancé una idea, que fue un concurso interno nuestro, y ese resultó el argumento para esa coproducción que hicimos. Así que bueno, todo tiene ese comienzo, además, no solamente queríamos hacer Cine Club, queríamos hacer teatro, yo rescaté en ese entonces una obra que nunca más apareció, de Beatriz Guido, yo le rescaté a ella el texto porque ella no lo tenía, y luego ese texto yo creo que ella lo perdió, y yo no sé si lo tengo en este momento totalmente completo, era una obra que se llamaba Esperando a los Castro, una obra muy particular de Beatriz, muy clima de esos medios sociales que a ella le gustaban, Estilo de la señora Ordóñez, en línea con la señora Ordóñez. Más o menos, te diría que no, no, era más sofisticada los personajes y los medios, era un poco más, es decir, yo creo que Beatriz miraba a una sociedad desde otro lado, distinto al de Marta Lich, es decir, tenían actitudes, posturas e ideas totalmente distintas, y te diría que alguna vez, recuerdo, se enfrentaron mucho a una y otra, eran épocas diferentes de este país. Pero entonces rescatábamos ese texto y lo quisimos poner en escena. Beatriz había escrito otra obra que se llamaba, o se llama, Homenaje a la hora de la siesta, que después Leopoldo hizo una película, pero primero fue una obra, y esa obra la había estrenado en el exilio, en México, Francisco Petrone. O sea que, bueno, nos metíamos desde Berizzo en un montón de cosas que tenían que ver con ese mundo al cual uno quería llegar, sin que tuviera todavía ninguna definición de un rol preciso dentro de ese mundo. Y entonces, bueno, ahí venían épocas, no solamente de Cine Club, de la revista Lira, y la revista Lira donde estaba la hermana de Fernando Virri, que nos llevaba a Santa Fe, a ver lo que era el estreno del Tire Die o de Los Inundados, y ya estábamos en plena gestación de lo que fue la generación del 60, es decir, yo he crecido con esa generación del 60, por más que le encontremos similitudes con una novel bag, si yo después voy a tener la posibilidad de frecuentar y ver de cerca, realmente era un cine que se liberaba de los estudios, pero también es cierto que los grandes estudios de la Argentina, para fines de los años 50, años 60, ya prácticamente estaban cerrados, estaban ya terminando ese sistema de producción que estuvo tanto, digamos, en los años 40, 50, es decir, esa maravilla que era muy a imagen y semejanza de Hollywood, pero era un cine muy particular el que se hacía en esos estudios. Y bueno, ahí surgen los productores independientes, y bueno, yo me alimento, crezco con toda esa renovación. Yo creo que el cine clásico que yo había visto y que tenía nombres tan importantes como pueden ser Sofici, De Mare, Luis Aslaski, de pronto tenía otra visión, otra mirada, que aparecía con Leopoldo Torrenilson. Y entonces cuando uno se encontraba en la Casa del Ángel, veía otro lenguaje. Es como en teatro, yo en teatro cuando veo, esperando a Godó, por el teatro de arquitectura, que era Petriaglia, Lealé y Roberto Villanueva, que lo veo a fines de los 50, me cambia la cabeza respecto al teatro. Es decir, o me introduce al teatro de Pinter, era maravilloso, nuevo, renovador, pero te estoy hablando de fines de los 50, cuando todavía uno estaba alimentado por Ionesco, Adamog, es decir, todo ese tipo de teatro muy renovador, francés, y también con los aportes inconmensurables de un Samuel Beckett. Es decir, eso alimentó esos primeros pasos en Buenos Aires. Lo que no me alejó del otro teatro, que era el teatro, así como el cine, basado en las grandes figuras que tenía el teatro y el cine argentino. Es decir, que pude conocer, que pude tratar, es decir, y que eso me enriqueció también. Es decir, yo creo que esa es una búsqueda que yo hice, es un mundo al cual accedí, que hoy no es el mismo, que hoy no existe eso, pero que me dio la posibilidad, no sé, de tratar seres muy particulares. Yo diría, yo iba al teatro y me encontraba en Los Camarines con Delia Garceso, Alberto de Zavalía, o tenía la posibilidad de haber ido a ver a Dolores del Río, o haber visto a Mecha Ortiz, es decir, haciendo la visita de la anciana dama, de Diurema. Pero también Buenos Aires tenía, en fines de los 50-60, ese paso de ese teatro de siempre, ese teatro más clásico, más tradicional, además pensá que estaba siempre alimentado por continuas visitas de los elencos europeos que llegaban a Buenos Aires. Pero también con el avance de un teatro independiente muy sólido, muy fuerte. Es decir, por algo aparece Efraim Mocho, por algo aparece el Instituto de Arte Moderno y Marcelo Lavalle, por algo aparece la Alianza Francesa, con un director que se llamaba Jaime Jaimes, porque surge grupos como el grupo Genesí, que dirigía Julio Taillet. En fin, yo creo que había un germen ahí de renovación, de cambio, que es todo lo que alimenta mis ambiciones artísticas, estéticas, en ese comienzo. Es decir, todo eso es lo que me carga, digamos, que me prepara, que me aleja de todas esas primeras ideas, que me acerca mucho más a Buenos Aires, siendo un individuo que vivía en La Plata, y que me prepara para ese viaje, llamémosle iniciático, que yo preparé de golpe, pero que tiene mucho que ver con ese viaje iniciático que toda la gente quiso hacer. Y fíjate que casualmente era para ir a Francia, que era el lugar, era un poco la meca para otras generaciones, estoy hablando de los años 10, 20, 30, de aquello que habla maravillosamente bien siempre, Victorio Campo, de lo que significaba esos viajes. Pero que también, de pronto, vos en la literatura argentina también ves esos personajes que soñaban con esa cosa europea. Eso es lo que le hace decir alguna vez a Victorio Campo, cuando está por crear la revista Sur, que somos exiliados de Europa en América y americanos exiliados también en Europa. Es decir, esa idea de pertenencia que cuesta tanto tener, esa idea de identidad, ¿no? Es decir, una identidad que uno va buscando a lo largo de su vida, pero que tiene distintos orígenes para cada uno. Yo creo que esa identidad, en el caso mío, significó mucho encontrar el punto de partida de esa línea irlandesa. Bueno, todo eso tiene que ver con el que uno termina siendo a esta altura, ¿no? Es decir, todos esos distintos caminos que hizo y que sigue recorriendo, porque yo no termino. Es decir, hay algo que en mí no cambia, que es la avidez por el conocimiento. Saber que es tan infinito el conocimiento y es tan poco lo que alcanzamos en el trayecto de nuestras vidas a aprender de este mundo, que nunca te hace alguien que está satisfecho. Yo no lo estoy. Eso es mi forma de ser. O sea, no quiero decir que todos deban hacer o actuar de la misma manera. Pero yo sí soy así. No, pero eso aparte se ve en tu permanente y constante dinamismo en la generación de proyectos y en tu actitud ante la vida y ante la profesión. O sea, eso está visible y es palpable. Cuando mencionás tu viaje iniciático a Europa y el cambio innovador que da un Samuel Beckett, ahí creo que hay dos puntos que para mí, conociéndote y habiéndome interiorizado un poco en tu vida y en ese periplo que haces por Europa, vos tenés la posibilidad de, así como lo hiciste en Buenos Aires y te formaste y accediste a ciertos ambientes, a ciertos personajes de la cultura del teatro y del cine argentino, lo mismo pasó en Europa. Porque tuviste contacto con Beckett, si mal no recuerdo, con Antonioni, con Peter Brook. ¿Cómo cerró? Porque vendría a ser, yo creo que en tu primera etapa, si uno lo ve desde afuera, cerró tu proceso formativo. ¿Cuál es el balance que vos haces de esa experiencia, de ese viaje iniciático en Europa y cómo se plasma después en tu carrera? Es que yo creo que ese tiempo maravilloso que yo viví ahí, yo lo pude constatar luego lo que significó con el paso del tiempo. Yo no lo capitalicé o no creí capitalizarlo en ese primer momento. Yo vivía el frenesí de lo nuevo, del conocimiento de la gente, de las posibilidades. Nunca en la concreción de las cosas finales que después resultan ser la vida de uno. Yo tenía avidez por las cosas y en cambio cuando regreso después de casi cuatro años a la Argentina y empiezo a pelear por ese pequeño lugar, ahí me empiezo a dar cuenta de aquello que había logrado, de aquellas cosas que había aplicado. Hay algo que, por ejemplo, lo define mucho eso. Yo había buscado, yo lo conocía desde el Cine Club, le habíamos dado un premio por películas como La Noche y La Aventura a Michelangelo Antonioni. Entonces yo quería, y además le habíamos entregado un premio que se lo llevó un crítico llamado Tomaso Chiaretti, que estuvo en Mar del Plata, y yo quería encontrarlo. Y como yo estaba en París, me costó mucho llegar a encontrarme con él. Es decir, tuve que hacer las valijas, partir al Festival de Cannes, donde me había invitado la cooperación técnica, que era parte de mi beca en París, porque yo, si bien me largo a la aventura con la ayuda del Fondo Nacional de las Artes, cuando estoy allá, logro una beca que me asegura, digamos, un desarrollo interesantísimo a futuro. Entonces, como yo residí en París, me fui a juntar con Manuel Antín y con toda la delegación argentina que en el año 62, 63, fue al Festival de Cannes a presentar a los venerables todos. Y de ahí, después de vivir toda esa experiencia, me fui a Italia con la idea de encontrar a Antognoni. Y primero estuve en los festivales de Sestre y Levante. Y ahí mismo, con recuerdo, Antín, Fernanda Mistral, Guarte y Vidarte, nos fuimos en coche hasta Roma. Y yo me quedé en Roma buscando a Antognoni. Hasta que un día, en el Trastevere, viendo una función de una película de Birri, Los Inundados, y que estoy junto a Martínez Suárez, que también había participado en ese festival, descubro, sentado allí, no me había dado cuenta, a Antognoni. Y de la casualidad que la película se corta, él se para, se va, y entonces seguí detrás de él, le hablé, lo abordé, me dio su número de teléfono, llamé a su casa, me atendió Monica Vitti, hacíamos un encuentro en Piazza Il Popolo, en el Café Rosati, una mañana de verano. Y ahí estaba yo, con algunas preguntas, con mucha ansiedad, y sin darme cuenta, que siendo un joven de apenas 20 años, tenía sentado ante mí, dándome su tiempo, al director más importante en ese momento, de Europa, porque lo era. Y hablamos, y yo sabía que él iba a empezar una película, que era El Desierto Rojo, y yo quería estar en ese equipo, por eso había hecho todo ese periplo largo, y me quedé en Roma, y me quedé largo tiempo, y él me dijo que él todavía no tenía productor, que no lo iba a poder hacer inmediatamente, pero empezamos a hablar de cine, y me dio un montón de consejos, desde que él había salido del Centro Experimental, cómo habían sido sus primeros documentales, y yo, claro, lo escuchaba atentamente y respetuosamente, pero internamente, viendo que me alejaba de la posibilidad, porque me estaba hablando de impedimentos, y él me recomendó algunas cosas, y una de ellas me dijo que fuera y me incorporara al equipo más opuesto a todas mis afinidades, que lo importante era la experiencia, y como yo estaba filmando una película mía, experimental, en París, él me dijo que volviera a eso, y me dio una serie de consejos, y yo me fui con mucha bronca, después me quedé en Roma, tenía una gente amiga en la casa de Laurentiis, iban a filmar la Biblia en varios episodios, eso me alentó para que yo me quedara, y porque podía entrar, porque tenía gente amiga que lo iba a hacer, y luego la Biblia fracasó, no fue en episodios, porque en esos episodios iba a estar Orson Welles, Bresson, Visconti, y al final se terminó haciendo con John Huston, único director de la película, pero eso me me desilusionó mucho, y volví a París, y seguí mi camino, y seguí, y seguí, hasta que un buen día me di cuenta que yo había hecho en la vida un camino, y ese camino es el que me había señalado Antonioni, en ese lugar, en esa plaza, en ese lugar tan típico que es el Rosati, tomando una limonada, con su traje claro, su serenidad, su buen consejo, que tuve ganas de agradecérselo, y ahí yo conocí a Giuseppe De Santi, que era otro director clave del neorrealismo, que había sido asistente de Visconti, lo conocí en un viaje a Carlo Vivari, y un día que él me invitó a comer a su casa en Fiano Romano, dijo, bueno, pero yo quiero que lo vuelvas a ver a Antonioni, y dijo, bueno, yo encantado, pero en ese momento Antonioni había tenido ese ataque de parálisis, entró en una etapa de enfermedad, entró en una etapa de deterioro, que no lo pude ver, y volvió a pasar tiempo, mucho más tiempo, siempre yo estaba en contacto con De Santi, pero no se pudo concretar, entonces, siendo yo director del Festival de Cine de Mar del Plata en el año 96, Antonioni vino al Festival de Gramados en Brasil, y yo llamé a un amigo mío, director de cine también, que llamaba Walter Hugo Curi, y le pedí que me hiciera un encuentro con él, y fui por dos días a Gramados a encontrarme con Antonioni, que ya no estaba con Monica Vitti, que tenía mucha dificultad, que no hablaba, y entonces en el Hotel Cedro Azul tuvimos un encuentro al mediodía, nos sentamos, mesa de por medio, y yo le dije, maestro, usted no se va a acordar de mí, porque han pasado tantos años, pero en nuestra charla usted me dijo esto, 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 y esto, y me he dado cuenta que en la vida, sin tenerlo muy claro, seguí esos consejos, y quiero decirle realmente gracias. Entonces él se emocionó mucho, lo veía en sus ojos, y medio me tomó la mano, y fue ese apretón casi de manos, y esa cara realmente con mucha emoción, lo mismo que la mía, obviamente, lo que sé yo, aquel encuentro, lo que fue decir gracias, y darme cuenta de todo lo que me había dado, es decir, estas son las cosas que después de un turno después ve, con Beckett me pasó lo mismo, con Beckett hablé menos, porque era, me intimidaba mucho Beckett, y yo iba a los ensayos de la obra Play, que las hacía un director conocido, francés, que era Jean-Marie Serrault, y claro, yo ahí aprendí, las se hacían en el Louvre, y cuando vine a Buenos Aires, la primera obra que hago con el grupo Genesí, con Julio Tallé y Tato Paulowski, es un espectáculo que se llamó los triángulos, pero una de las obras era Play, y yo tenía todas mis anotaciones de aquellos ensayos con Beckett, así que sabía muy bien, porque lo escuchaba día a día, darle, sin que esto incomodara al director de la obra, las indicaciones a los actores por cómo quería él que dijeran ese texto. De primera mano. Claro. ¿Eh? De primera mano. Entonces, claro, todas esas cosas se fueron acumulando, tengo muchas, muchos encuentros, de esos que fueron con personajes que yo quería con, qué sé yo, en Francia mucho tuve, o tal Lara, que era un director que yo quería y después me desilusioné mucho con él, pero también lo encontré o Barbet Choder o Eric Romer, bueno, ya después encontré amigos muy queridos como Néstor Almendros, y cuando yo filmo mi película, Almendros hace cameraman junto con Felipe Casals, que es un director conocido, muy conocido hoy en México. Y entonces, allí voy entrando en contacto, fíjate que de ese entonces yo conozco a Eric Romer y Eric Romer me pide que yo seleccione en la ciudad universitaria donde yo vivía unas actrices porque él tenía que hacer una película y necesitaba una actriz y nos juntamos un día con él, con Barbet Choder, con Almendros que iba a ayudarlo, nos juntamos en el pabellón argentino y yo había seleccionado varias personas y una era una estudiante que estaba en el pabellón americano, Nadia, y él elige a Nadia y la película del documentaje se llama, lo pueden buscar, rastrear, Nadia en París y Nadia era una neoyorquina que yo siempre sabía de ella a través de Néstor Almendros y cuando yo la quise ubicar porque ella me había regalado un libro de Proust Albertina ha desaparecido y que lo conservo y se lo quería devolver y ella me entero al poco tiempo que había muerto o sea todas esas cosas que tienen que ver con intensidad grande de tu vida en determinado momento es decir anécdotas hay muchas lo que pasa es que estar esos años allí me dio una formación me dio una mirada de ver es decir el mundo y no solamente de ver el mundo sino una formación estética esto es lo lo importante ¿no? qué sé yo retomando un poco el hilo inicial porque es fundamental todo lo que conversamos sobre tu proceso formativo vos te definirías más como un hombre de cine como un hombre de teatro como un hombre de televisión porque tu carrera ha tenido grandes hitos has dirigido el proceso de Kafka has tenido una larga trayectoria en la cartelera teatral no solamente de Buenos Aires ha sido director de la carrera de imagen y diseño de la Universidad de Buenos Aires por muchos años ha sido director del festival de Mar del Plata bueno he sido muchas cosas porque he sido ha tenido incluso una etapa muy institucional he sido durante dos gestiones presidente de la asociación de directores de cine he estado en el fondo nacional de las artes he estado vinculado al instituto ha sido la más agotadora porque las instituciones son bárbaras en lo que buscan y en lo que significan pero a veces eso te trae compromisos y enemistades sin que vos lo busques así que bueno nada yo prefiero seguir mi tarea más pequeña buscando las formas de expresarme que no está radicado en las cosas institucionales pero con todo es decir yo he tratado en cada una de ellas de aprender de ver ahora vos me preguntabas qué es lo que más con qué yo me identifico a mí me gusta crear crear historias o recrearlas cuando tenés un libro cuando tenés un libreto a mí me gusta contar entonces en cada uno de esos medios contás pero para el cual yo me formé el cual me apasionó y me sigue apasionando es el cine ese es el lenguaje inicial y eso es lo que de alguna manera ha pesado también como sello cuando yo voy a la televisión o cuando voy al teatro o cuando hago ópera todo eso tiene que ver está ahí lo que pasa es que fueron distintas experiencias no fue fácil armar equipos para hacer cine no fue fácil producir cine para hacer el cine que yo quería yo no he estado involucrado con grandes grandes compañías grandes intereses grandes empresas pero si he hecho mis propias producciones te pueden gustar más o menos pero tienen que ver conmigo tienen mi compromiso tienen mi estética eso es lo que para mí vale y cuando yo paso a la televisión paso a la televisión porque les gustó los relatos de la misteriosa Buenos Aires y Manucho dijo bueno doy los derechos si Barney los hace porque les habían gustado las historias al estilo de Salón Dorado y entonces bueno yo de alguna manera acepté ese desafío pero era un medio nuevo porque ellos veían que era un tipo del cine que llegaba a la televisión a querer hacer cine y eso no les gustaba mucho así que me significó un trabajo muy arduo pero que cuando lo fuimos realizando realizando constatando el equipo fue leal cien por cien hoy sigo viendo a esa gente en televisión y siguen hablando de aquellas etapas donde teníamos esos especiales esas historias que fueron muy importantes fíjate fíjate que eso nos permitió ganar el premio de la televisión en Biarritz con Muchachos de Luna nos permitió que el Manhattan Cable de New York pasara todo un ciclo de los programas entonces yo creo que eran grandes adaptaciones primero después el ciclo de luces y sombras o sea el cine y esa estética me llevó a la televisión y de alguna manera después lo mismo yo lo traslado un poco a la ópera el teatro siempre estuvo porque el teatro es una maravillosa experiencia con el actor ese encierro que uno tiene frente a un texto un análisis el análisis que uno hace de su texto la búsqueda de los personajes esa intimidad que se tiene con el actor y que si uno se aísla del mundo yo entro a un ensayo y nunca sé cuándo saldré pero me apasiona bueno eso siempre ha estado porque es tu enfrentamiento al texto sin texto no existe nada ni en el cine ni en el teatro ni en la ópera ni en la televisión el texto es maravilloso tenerlo cuando es bueno analizarlo y corporizarlo con tus actores entonces yo te diría que esos pasos fueron muy interesantes muy enriquecedores quizás el más arduo de todos esos medios haya sido la ópera la ópera tiene sus reglas y a veces la ópera la gente que integra ese mundillo operístico es muy quisquillosa y tienen sus digamos pautas inamovibles y entonces a veces ellos cuando ven a alguien que viene de otro medio como ser el cine es como que no viene de su mismo palo que no viene de una formación profundamente musical y a veces la gente puede en algunos casos y lo ha habido a lo largo de la historia de la ópera que desde otros medios pueden enriquecer muchísimo la ópera yo te diría que gente como Streller como Patrick Cherot es decir hay gente como Gersho hay gente que ha venido desde el cine y ha enriquecido mucho la ópera bueno yo he tenido eso pero te diría que es donde más yo he tenido que luchar para hacer las cosas que quería y tengo algunas de las cosas que he hecho que funcionaron muy bien que fueron muy buena muy buena respuesta de público muy buena crítica y que quizás en el fondo me atrevería a decirte que haría alguna cosa últimamente he hecho una ópera pequeña argentina de un excelente compositor como Ramiro Capodónico y la hemos representado mucho pero las grandes óperas que dependen siempre de las gestiones que tengan a cargo el teatro en este país siempre han tenido han estado fluctuando siempre gente que de pronto hacía crecer un teatro sólidamente con con sus programaciones y con sus equilibrios equilibrios económicos no siempre pudieron estar al frente de esa tarea y eso de pronto a veces cae en manos de gente un poco oportunista te diría y que a veces te hacen que los presupuestos y los teatros y sus programaciones no vayan por el camino adecuado creo que por suerte hoy últimamente si yo te estoy hablando de que cuando estuve en el teatro argentino había un señor como Chen Sabela el maestro Chen Sabela que puso las cosas maravillosamente bien y también te puedo decir que el Conón hoy a pesar de todos los contratiempos programa bien es decir está encaminado bien es lamentable que a veces con estas crisis económicas hayan ido disminuyendo su producción lugares tan formativos como han sido y son Juventus Lírica pero hay otros más fugaces más golondrinas te diría yo dentro de este negocio como las Valírica que indudablemente ante los primeros quiebres en lo económico partieron y nunca más estuvieron pero indudablemente desde que yo comencé a hacer ópera en el 2003 hasta ahora el crecimiento de la ópera a través de emprendimientos cantantes músicos ha sido enorme y yo creo que eso se debe mucho a estas instituciones intermedias que surgieron y que ayudaron en momentos de crisis es decir yo creo que me sentí muy cómodo haciéndolo y que de pronto fueron fundamentalmente obras obras que se hicieron en el teatro avenida o que se fueron algunas las he hecho en la Argentina La Plata en esa gestión de Chezabela es decir al Colón no he llegado porque casualmente los avatares del país de las gestiones hacen que a veces las cosas no se puedan concretar y la vez que fui convocado llamado que era cuando estaba Maestro Sanguinetti en el Colón es decir me propusieron una obra importantísima y luego ante el cambio de gestión ya las cosas quedan a mitad de camino pero bueno esto habla de realidades yo creo vos me preguntaste en qué me sentía más cómodo yo me siento cómodo en el cine y me siento cómodo en el teatro y cuando abordé la televisión y la ópera lo abordé desde todo ese conocimiento o esa estética que yo tengo y funcionaron en los dos medios muy bien es decir por las respuestas que se tuvo en esos momentos entonces bueno nada en este en este instante no dejo de tener proyectos que tengan que ver con el cine con la imagen con la producción además me gusta sentirme libre por eso a veces los proyectos tardan más en llegar y a veces eso significa también comprometerte económicamente y con cada una de las producciones de cine a veces solo a veces con socios yo he tenido la suerte de producir cosas con Julia von Grollman en un principio y fueron cosas que resultaron muy bien es decir Balada del Regreso Comedia Rota fueron películas que nos dieron mucho placer y fortalecieron más la amistad y yo creo que los trabajos también sirven para ir haciendo tus relaciones de vida tus relaciones de vida que tienen que ver con actores con técnicos con gente que no pasan tan fugazmente por tu vida que algunos quedan anclados en tu vida y son determinantes es decir esto es lo que tiene de maravilloso estas tareas por eso estas tareas siempre son de encuentros de comidas de almuerzos de cosas que prolongan siempre ese placer que vos encontrás en tus ensayos en tus filmaciones en tus realizaciones que magnífico y te voy a ya que sos que has definido como un hombre más de cine y de de teatro digamos como tus ámbitos más en los cuales fluís más te voy a hacer una última pregunta tomando un poco el argumento de el salón dorado con tu permiso o sea tomando el salón dorado con lo que representa la historia de Sabina como viejo régimen la historia de Ofelia y de Matilde ese amor entre dos mujeres que en ese momento no estaban no era digamos blanqueado ni reconocido porque era un tema bastante tabú una Argentina que termina frente la de la generación del 80 representada en Sabina una generación que empieza y que se renueva a través de la llegada de la del sufragio mensal y la modernización de los primeros años del siglo XX para preguntarte vos con tu experiencia con tu conocimiento con tu trayectoria ¿cómo ves el mundo del cine del teatro y de la televisión? es una pregunta para hablar una hora o dos horas o toda una noche pero a grandes rasgos vos cómo ves el el ámbito teatral televisivo y cinematográfico pero si querés nos centramos en el teatral y en el cinematográfico en el cual estás más involucrado hoy en día y cuáles son los grandes desafíos que ves hacia adelante mira yo creo que ya veníamos teniendo problemas de crisis es decir en los medios en los cuales nos estábamos moviendo yo creo que ahora lo que nos ocurre con esta pandemia la cual estamos de alguna manera condicionados o digamos ceñidos por ella yo creo que nos está planteando muchas preguntas que no todas no todas tienen de no todas tienen respuesta ¿me entiendes? no todas las preguntas tienen respuesta lo que tiene que tener al menos yo te puedo decir por mí yo no soy incapaz de decir cosas que atañen a los demás cada uno es un mundo aparte cada uno tiene su propia conclusión del mundo en el cual nos estamos moviendo pero yo te diría que lo que cargo es de buena energía para poder proyectar para poder planificar porque yo me creí realmente que íbamos a salir de todo esto un poco más transformado por lo que veo hasta ahora no sé si eso va a ser posible pero el mundo ha seguido andando y seguirá andando y requiere que nosotros nos ayornemos un poco más es decir no para atarnos a viejas fórmulas pero para saber reformular las cosas y yo veo que no hay tanta conjunción de esos objetivos yo creo que va a ser muy difícil primero porque estamos en un mundo empobrecido hablo de un mundo que tenemos que ver que va a suceder vamos a tener la misma avidez de la gente por ver espectáculos y esos espectáculos ¿cómo los vamos a producir? ¿con qué dinero? y las ayudas las ayudas que siempre han estado ¿van a seguir estando? ¿cómo se van a canalizar? y estas ayudas son para el teatro o para el cine o para lo que fuere yo creo que ahí tenemos que darnos un pequeño tiempo no para bajar la guardia no para cerrar sino para reelaborar la táctica con la cual uno se maneja en este mundo pero yo creo que eso significa renovación de algunos valores que no sé si van a llegar con tanta rapidez como uno intuyó que podían ser ante un hecho límite como el que estamos viviendo yo no lo eso no lo veo no lo veo en la cotidianeidad veo que ahí no sucede algo diferente enorme es decir preocupante pero muchísimo como nada pero no veo que se tenga un especial cuidado en como uno sale nuevamente a la calle para hacértela así muy terrible como en debles va a salir porque uno después de tanto tiempo de encierro por más que vos pongas energía por más que pongas creatividad algo ha cambiado algo te ha faltado ha respirado otro aire entonces si vos no estás de verdad preparado y te hablo preparado con tu cabeza un poco más abierta un poco más receptiva de lo que ha sido hasta ahora yo creo que hay formas nuevas y hacia esas formas nuevas hay que ir no destruyendo nada no destruyendo nada sabiéndonos mirar con un poco más de profundidad con un poco más de atención y si yo no yo creo que para todas esas cosas sirven estos aislamientos para estar de verdad con uno mismo yo creo que he estado siempre buscando eso en la vida pero ahora me obligo más tiene que ver también las etapas de la vida en la cual estás qué reflexiones sacás cómo ha sido el camino y yo creo que hoy tenemos también una lucha que yo diría se nos agrega a esta altura de la vida que no somos material descartable es decir las edades no significan solamente un número hay otras cosas que debemos tener en cuenta es decir yo me siento con los 81 años que tengo con una persona que sí sabe que tiene 81 pero que tiene una cabeza un sentimiento un cuerpo una energía una vitalidad y creo que una creatividad que no no ha declinado no ha decaído y eso mientras la tenga mientras yo sienta eso no voy a dejar de estar ahí peleando por eso y es creo el mejor broche que puedes dar porque así como ante toda la sociedad la argentina pero digamos en términos universales el desafío es inconmensurable el desafío es inconmensurable el mensaje que vos transmitís con esta vitalidad y con esta seguridad en la cual vos sentís que tenés todavía y por supuesto un gran camino por delante con grandes proyectos con muchas ideas y con una vitalidad y una energía permanente hacen que nos sintamos doblemente orgullosos por haberte tenido hoy en este en este ciclo señor Oscar Barney Finn agradezco infinitamente otra vez que nos hayas abierto las puertas de tu casa esta posibilidad de tener un diálogo franco conociendo algunas de las anécdotas y las historias de vida tan ricas que llenan y hacen a la historia y al presente de la cultura argentina así que con todo mi corazón muy agradecido por este momento compartido no gracias a vos Eduardo y a todos ustedes les agradecemos nuevamente habernos acompañado los esperamos esperamos que nos acompañen en nuestra próxima hoja de ruta muchas gracias gracias